El Proyecto de Unión de Comerciales Que se nos va a hacer timing ¿Quieres una estrella? Te voy a meter este, este mando El vibrador de mando en el culo Pues ya no Se esvió un pedo Y mira Scooby-Doo Y la cosa suena Y la cosa suena Scooby-Doo Dame mi teléfono ¿Quién dice que yo lo tengo? 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 Y la cosa suena Y la cosa suena Y la cosa suena Scooby-Doo Y el pum 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 Se conectó la buca ¿Ves? ¿A que más aplaudo? ¿A qué? No, y era pizuña No, 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 no No, de verdad sí sapo Pero ¿Teерь9 para hacer la buena idea? No,он el щеselo ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¡Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Es un shot Un shot De disparo creo No, de shot de tomar Y no un shot Y un shot Y te necesito Y te hee Y no me siento No me siento Y no me siento No sé Si guiño fue ya Me contaron que aquí no tengo Escudo loco Mira como voy a jugar en mi teléfono No me siento No me siento Como que No me siento Porque yo estoy envejeado No me siento 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 Me recupera todo Me recupera todo Chama Chama usted me recupera todo Ay que la gana Resulta de la temporada de la guerra Te lo abro Simón, vamos a armar, vamos, vamos a esperar. ¡Tresmentador! ¡Buerco reales! ¡Lo desbloqueaste! Caballero, descarga, una de legendaria. Caballero, una de 7. ¡Era épica! Se agrae, se agrae. Oh, ¿puedes subir una épica? Oh, un cazador. Bueno, bueno. No probaré, no probaré. No probaré. No, no tengo nada de escudo, mamá. No quiero irme de escudo. ¡Pues me tendré que ir, amigo! ¡I'm sorry! Salió el eructo. ¡Uy! ¿Qué es eso? Tengo un cofécito de aquí. Chama, y tengo un cofé del ejelario, o sea. Se no deberá correr donde tú... O sea... No te voy a quedar. Intento ganar una partida. Y subirte a las 3.400 copas. Sí. Voy a intentar. Espérate. No, no. 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 Chama, usted me recupera todas las cuentas. Chama, yo le voy a decir la técnica a usted. La única diva soy yo. La gama de aquí soy yo. La gama de aquí soy yo. No me importan los pedidos. Seguiré siendo divino. Mueve, tranquila. Tranquila, Chama, se está subiendo un poquito. 9, 8, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10. No sé si te la puedo ganar porque tiene mejores niveles de cartas. Oh, vaca está con peca, este rata. ¿Cuánto tiene? Madre, vaca. Peca, ¿para qué nivel lo tiene? Al once. Sigüepúchica. ¿Y ese coño su madre? No. ¿Quién se cree? Pero usted no permite a nadie que le gane, ¿verdad, chamo? No, mire. Ya le estoy tomando a todo. Ahí viene el paño de toquecito, mi bandida. ¡Vamos! Voy a tratar de no ocupar tanto de la horda de birro. La voy a ocuparse en unos momentos que el madre no se dé cuenta. ¡Electropines! Voy a traer un verdugo por atrás para que vaya... Para que vaya, mire. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Que va a tener ese leñador y tiene unos barros de él y... Tengo leñador, no me acuerdo. Sí, lo tenía. Me dijiste que lo tenía. ¿Lo tenía o lo tengo? Lo tenía. Va a rotar. Si hay yo, lo tenía. ¿Qué le pasó a mi aquel en la cuenca? Ah, muy mal jugada, amigo. Pues, ¿sabes qué? Horda de esbirro. Si no puedes encontrar esa horda de esbirro. ¿Por qué ya no te ocupaste a la... A tu y tu y? Te tiró a la tu y tu y. A tu y tu y me tiró. Pero le hice más daño. Bueno. Yo te he dado a perder el litro uno por cada lado, tío. Me sacan esas cartas. Pero, tío. Ocho, tío. Pero... Amigo, ¿tú estás a torre? Chama, top 14. Yo le dije que si quedaba en top 10, Chama, no... No... No cambió la cuenta. Y es que no cambió la cuenta. Ajá, no cambió la cuenta. No, la quitó. Bueno, mirame su torre. ¿Cómo está? ¿Cuánto le dejó la torre? ¿Bien tocada? Bien tocada. Pero no, 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 no. Ya tú sabes. ¿Cómo la tu y tu y tu y? ¿Cómo la tu y tu y, Chama? Tírese. Ah, por favor, no. Mesa. Mesa. Mesa que masa. Mesa que masa. Mesa que masa. Esto. 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 Esto es para ti. No cante Victoria. Esto es para ti. No cante Victoria. ¿Qué le pasó? Yo le dije que no canta una Victoria. Es que Chama, ¿por qué canta Victoria? Chama, ¿por qué canta Victoria? ¿Por qué canta Victoria, Chama? Yo no cante Victoria. No, y esto. Y esto, ¿y esto qué? Es lo que es. Dijiste, ¿y esto? Y esto puede. Y esto puede ser win. No, ya, maliste. Oh, empate. Uy. Gracias, gracias, amigo. Bueno. Yo te gusto, Dios mío. Y te gusto el lastín. Mesa. Mesa. Mesa, que puedas aplaudar. Mesa. Mi espalda. ¿Cuánto tenés? Madre, es birro, loco. La cagás con eso. No podés ir. Tengo bajo nivel. Muy bajo. Si querés, subíle. Pero es que no tenés cartas para subirla. Te falta. ¿Cuánto nivel lo tenés vos? Al once. Al doce. Casi al máximo. Otro al máximo. Esperación. Y algún día, chaval. Algún día, yo, o sea. May, este may tiene todo para para mí. Maso, loco. Literal. A ver, vamos a iniciar la partida. Leñador. Un leñadorazo. Bueno, me va a acumular mucha elixir. Entonces, es correcto. Vamos a ver si tiene. Boom. Y boom. Boom. Billy. Tu mamá te dijo que no podías jugar ahorita, Billy. May, callate. Loco. Ya hay que ir por favor. Y con los dos querás. Aquí te veo. Como que mucho jodete, May. Ay, que tenés que recargar, amigo. Dale, muerto. Por no. Ay, ahí viene la otra ratita. Claro. No. Me desconcentré. Que me tumben, que me tumben, que me tumben. Tengo una táctica. No, no, no. Chama, no voy a cambiar de su cuenta a Chama porque estoy en top boy. Lo prometí de deuda, Chama. No me tiene que... Opa, y su descarga no está un poco la mejor. Joder, loco. Puchica. Ya te suicidó, que pendejo. Más, es el suicidó. Más, es Billy, Billy. No, Billy. Billy. Son buenos, los Billy. Más, es Billy, es Billy. No te acuerdas de Billy. Simón, yo sé. Son buenos. Son buenos. Son buenos. No, Billy. Dale, que te destruye la chuchada. gana billy no bueno cuando se ocupan ahora esto no va a salir nada de lo que está en una carta para que por aquí está el otro vino creo que se ha hablado no yo a ti me salgo billy es que son unos billy me voy a intentar con este mazo toma que importa los coronas de guayos hay que mejor buscar un buen mazo este torreto es la casa y nunca lo ocupa se murió billy se murió billy por la tormenta chama no vamos a cambiar de cuentas chama miren oye esta torreta es la buena lo que la va a comenzar a ocupar la mía? si osea quita yo la tengo a buen nivel no no esto es material esto es gastando chama 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 espera si miren cuantos quedan que me voy a esperar que le baje eso oye flavio bájale por favor te lo pido que lo pido te lo suplico y te lo contesto te lo contesto va a ocupar el don fernando lo bombástico yo creo que va a ser algo hay gente vamos y otro una canción que se llama 17 años no buena torreta mas es buena es buena torreta oye a mi por ejemplo a mi me encanta a mi por ejemplo a mi me encanta yo siempre la como buenazo chama es buena torreta mira ese madre loco muerto queda uno justamente cuando lo mataste mira esto me parece ahí esta ufff no oh oh mira eso mira eso no 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 no